Ya escucharon a Dani, y Dani, no todos color de rosas, yo creo que después de ya 24 horas, 48 horas, ya empiezas a extrañar a la familia. Y bien menciona Lupillo y Maripilli que extrañan a sus hijos, Cristian también, y también sabemos que tú tienes una hija y también la extrañabas mucho. No, demasiado, yo creo que esa es la debilidad y el talón de Aquiles de todos. Mira, o sabes, y además en el caso de Cristian que ni siquiera tiene tiempo sin ver a su hijo, eso debe ser desgarrado. ¿Tiene un precio para ver al hijo? Pues imagínate, siempre voy a decir que el que sale más dañado es el niño, esos temas de conversación, yo considero que no se deben hablar en televisión abierta, pero pues lo respeto, es una manera de sucatarse y de hacerlo. Pero sí, es horrible, el tema de la familia, de los hijos es desgarrador, yo lloraba todos los días por mi hija. Pero era una motivación grande, me imagino que saber que estás ahí por tu hija, ¿no? Por ella y para ella fue que lo hice. ¿Y por ejemplo, tuviste la oportunidad de mandarle mensajitos a tu hija cuando estabas ahí adentro? No, solamente por camarita nada más, ahí, o sea. Ay, no, no digas por como poco nostálgica. Pero yo me imagino que los hijos de Cristian, los hijos de Lupillo, deben de estar súper, súper contentos de verlos. Ver a tu papá en la tele debe ser súper admirable. Sí. Y muy bonito, ¿no? Sí, pero recuerda que es falta de comunicación, no sabes si están bien, si tienen fiebre, si tienen tos. Ellos se ven, pero tú no los puedes ver a ellos. Exactamente, y como padres los entiendo, los comprendo. Yo creo que tanto Mari Pili como Gregorio, como el mismo Lupillo, su debilidad puede ser eso. Porque llega un momento que quieres renunciar por tus hijos. Entonces, ojalá que sus mismos hijos le manden esa energía bonita y que se metan en su cabeza. Que por ellos y para ellos es que nosotros nos estamos mandando ese show. Así es como dices, muchas veces uno quiere renunciar, pero después viene esa fuerza de decir, no, ¿cómo voy a renunciar si tengo ahí afuera a un mini ejemplo? Que obviamente me está viendo a mí como ejemplo. Correcto. Y que tiene que ver mi mejor versión. Bueno, en ese caso yo no fui buen ejemplo, así que menos mal que mi hija no lo diga. Bueno, pero ¿te reivindicaste ya o no? Totalmente, siempre digo que las madres somos ejemplos de las cosas que debemos y no debemos hacer. Somos humanos, Dani. Somos humanos. Toda la vida, la regamos, pero lo importante es siempre querer ser mejor y si realmente la riegas, pues arrepentirte y decir, quiero ser mejor persona e intentar ser mejor. Así es, yo por mi hija y ese show se lo agradezco porque despertó demonios en mí que no sabía que existían y pues me los vi y dije, papá Diosito, ¿qué es eso? Y ya no más. Aparte, Dani, yo siento que tú no hiciste nada malo. Ah, no, yo hice todo rico, digo, perdón. Ah, este. Ay, explícanos ahora sí, cuéntanos de esa relación, ¿perduró? Duró un año, la verdad, tuvo una relación bonita durante un año, pero definitivamente lo que se vio dentro del show, somos personalidades muy diferentes, muy distintas y no funcionó, pero nos quedamos con lo bonito, con lo vivido y hasta ahí. O sea, funcionó adentro, ya fuera un año y después ya simplemente se separaron por la paz. Y después ya dijimos, sí, de verdad, fue una cuestión post-show. Bueno, pero fue un momento bonito, lo disfrutaste, aprendiste y creciste. Gracias. 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 Gracias.